cómo están amigos gracias a todos ustedes que se han conectado espero que esté pasando excelente día como ustedes se merecen en este vídeo le voy a traer lo que está pasando lo último señores que ha estado pasando en las últimas horas que está pasando ahora mismo con las negociaciones voy a hablar de lo que dijo el gobernador de new hampshire voy a también hablarle lo que dijo el representante demócrata max rose no se quiera perder esto que está pasando ahora mismo con los desalojos alrededor del país vamos a hablar de la jueza vamos a hablar de steven manuchin de nancy pelosi detalladamente porque mi propósito es que usted pueda entender y no tenga duda de lo que está pasando ahora mismo les quiero agradecer antes de empezar gracias de corazón a todos ustedes porque seguimos creciendo y nuestro propósito es llegar a los 100 mil suscriptores en los próximos días de verdad estamos creciendo de una manera bastante rápida les quiero agradecer a todos ustedes porque sin su apoyo esto no hubiera sido posible gracias nuevamente si no se ha suscrito suscríbase también denle like al vídeo para que youtube pueda recomendarlo a otras personas no olvide compartirlo en las redes sociales escuchen esto amigos mío el gobernador de new hampshire dijo que el pueblo americano estaría mejor si votara a todos los del congreso y los reemplazaran con gente nueva y empezáramos frescos los políticos no han mostrado liderazgo durante esta crisis de salud y económica tremendas declaraciones del gobernador de new hampshire deme su opinión yo creo que él tiene bastante validez en esas declaraciones de verdad que hemos pasado los últimos tres meses bastante frustrado en algún momento nos hemos sentido con mucha esperanza y nuevamente nos han fallado nuevamente desde el congreso él está diciendo que de una vez los voten a todo que resplazcan a todo el mundo que los manden para la casa y que pongan gente nueva deme su opinión me gustaría saber que usted cree de eso vamos a hablar qué está pasando con los desalojos ahora vamos a tocar el tema del segundo estímulo escuche bien a pesar de la protección de desalojos se han reportado más de 10 mil desalojos en el último mes en cinco estados amigos las cosas no están bien las cosas están bastante difícil ustedes saben que el cdc emitió una orden con la casa blanca para cancelar el desalojo y ellos podrían mostrar y tener algunos requisitos de esos requisitos estuvimos hablando en otro vídeo es increíble usted tiene que mostrar que de verdad no ha tenido dinero que ha sido impactado por la economía durante esta pandemia es triste de verdad que esto esté sucediendo pues se han desalojado a un poco más de 10 mil personas ok en el último mes en cinco estados de me déjeme saber cómo están las cosas en su estado si usted tiene información y que usted cree de eso las cosas verdad no está muy bien pues nancy pelosi y steve manuchin todavía no han podido poner poner ponerse de acuerdo en el paquete de estímulo económico esto se debe mayormente al lenguaje para un plan nacional de pruebas nancy tampoco quiere cambiar su posición con respecto a la cantidad que quiere destinar ella tampoco quiere cambiar su idea de la cantidad que quiere destinar para los estados y gobiernos locales el presidente ha dicho que los estados demócratas ya andaban mal antes de la pandemia debido al mal manejo por parte de los gobernadores de esos estados y que nancy pelosi lo que quiere es sacar de apuro a estos estados demócratas dijo que a ella no le importa el pueblo americano volvemos a lo mismo el tira para allá y él encoge este tiro para la pelota tiro mala para atrás se siguen criticando se siguen echando unos a otros no creo que está bien a estas alturas es para que tuvieran unido pusieran sus diferencias al lado y trabajemos para el pueblo no lo han hecho todavía es posible lograr lograr un acuerdo verbal antes de las elecciones y eso es bueno pero cada día que pasa la oportunidad de que se logre disminuye si no se logra un acuerdo antes de las elecciones podríamos estar esperando hasta febrero para un cheque de estímulo económico es de verdad esto es increíble señores los demócratas han dicho que ellos lo que quieren es solventar los fondos que los estados perdieron debido a la pandemia el senado se fue de receso hasta el día 9 de noviembre hoy se fueron para sus casas a trabajar en sus distritos en las campañas para muchos de ellos sean reelegidos nuevamente para el nuevo año de verdad yo leo esto y yo me quedo asombrado de ver como en vez de ir tres plazos para adelante y uno para atrás estamos siguiendo tres para atrás y un paso para adelante esto de verdad es esto es increíble pero si se logra un acuerdo ellos serán llamados y estarán de regreso en menos de 24 horas para llevar las votaciones es decir hoy el senado se ha ido de receso hoy mismo se fueron ahora ellos están disponibles a regresar en medio de 24 horas estarán disponibles para regresar si llegan a un acuerdo entre la casa blanca recuerden aquí lo que están negociando es la cámara baja con acá con la casa blanca aquí el senado no está haciendo ningún negocio el senado se apartó y eso no es como son las cosas para llevar las leyes adelante pero mich macano dijo que le iba a estar apoyando cualquier idea a cualquier decisión de la casa blanca y ustedes saben que por el último mes y medio la casa blanca estado ha estado negociando con nancy pelosi chuck schumer han estado entre ellos negociando y las cosas han sido si mejor porque cuando el senado el líder del senado mich macano se trataba de encontrar con nancy pelosi las cosas no iban muy bien entonces pusieron al líder de las negociaciones a steven manuchin también con marmeros y ellos entonces tomaron el control de las negociaciones y desde ese entonces entonces ellos están negociando con la cámara baja ok espero que usted entienda eso el senado se fue de receso pero de todas maneras ellos no estaban negociando el paquete de estímulo económico pero para que se lleve esto adelante y puede hacerse ley antes que el presidente firme el senado si tiene que estar de regreso para que pasen los votos espero que entienda esto las negociaciones del paquete y de estímulo económico continúan hoy los demócratas están esperando una contra oferta de los republicanos aquí vamos de nuevo los demócratas están diciendo que están esperando una contra oferta de la misma oferta que ellos pusieron están esperando una contra oferta que venga de parte de la casa blanca pero ya yo he visto que cuando los republicanos le han pedido a los demócratas una contra oferta los republicanos se han echado para atrás y no han aceptado entonces en dos ocasiones ya los demócratas han venido ok y han presentado lo que es un una propuesta y cuando viene la contra oferta ok tampoco lo han ello aceptado y seguimos en lo mismo tal vez un poco mejor pero seguimos estancado entonces ahora están esperando una contra oferta nancy pelosi le ofrecieron 1.9 trillones de dólares nosotros cuando le tuvimos que tirar bien duro a los republicanos en julio vaya usted mire los vídeos porque se la pasaban de vacaciones muchos de ustedes a se te ve que usted es demócrata no 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 estábamos hablando del problema que estaba y lo mal que estaban los republicanos por todas las acciones que ellos estaban tomando pues en estos momentos ahora los demócratas quieren que le traigan una contra oferta ok y ellos están esperando eso vamos a ver cómo todo sale porque hasta ahora las últimas tres contra ofertas no han sido exitosa han venido con biles por menos de un trillón de dólares esto parece un juego de niños si usted sabe si ustedes saben que eso no lo van a aceptar en la cámara de representantes entonces porque los republicanos vinieron con una oferta de 500 billones de dólares para un paquete si ustedes saben que ellos están por arriba de 3 trillones de dólares bueno ya han bajado pero en ese entonces si estaban por arriba de 3 trillones de dólares no tiene sentido es como saben ellos que van a perder el tiempo pero con todo y eso vamos a perder el tiempo y así nos acercamos más a las elecciones la verdad no sé con qué intención lo hacen pero es de verdad bastante decepcionante como le digo siempre no todo está perdido escuchen esto amigos mío la jueza emmy con en barry fue confirmada ayer en la noche ok fue confirmada ayer a las 7 y media de la noche 52 votos a favor y 48 votos en contra ok todos los votos a favor fueron republicanos no hubo ningún voto demócrata la corte suprema ahora tiene seis jueces conservadores que forman la mayoría para muchas personas esto no es bueno para otras personas lo están aplaudiendo esto impactará las decisiones y las leyes referente al aborto matrimonio del mismo sexo regulaciones de negocio y reformas ambientales también el obama que estuvimos hablando que el presidente trump ha tratado de quitar el obama por ya más de tres años no ha podido pues probablemente lo vamos a ver ya no vaya a existir en los próximos meses después de enero ya lo puedan quitar rápidamente porque son la mayoría los jueces conservadores espero que usted le dé le haga sentido eso leyes de inmigración y mucho más los demócratas no están contentos con esta confirmación y han dicho que se tenía que esperar hasta después de las elecciones pero bueno ellos trataron de parar esto y no pudieron el representante max rose dijo que nancy pelosi está cometiendo un error muy grande al no aceptar el paquete ofrecido por la casa blanca de 1.9 trillones de dólares y mi pregunta para ti es que usted cree que ya está cometiendo un error usted cree que es culpa de mich mccano y los republicanos que se han pasado en el senado como si todo estuviera bien ok ustedes saben que hay 20 republicanos que están en contra de que se lleva adelante un segundo estímulo económico lo cual para mí es esto de verdad es es como una burla deme su opinión que usted cree con respecto a eso se lo voy a agradecer que está pasando con el kobe 19 el paso texas ha implementado un toque de queda de dos semanas lo que violen estas reglas serán multados hasta 500 dólares y 250 si no usan máscara gracias a todos ustedes amigos un abrazo si no se ha suscrito al canal suscríbase abajo del vídeo está el botón de like al vídeo los quiero mucho gracias por todo el cariño gracias por todo el apoyo nos vemos en el próximo vídeo recuerde que usted tiene gran potencial no todo está perdido vamos a salir al otro lado y esto será solamente parte de una experiencia bendiciones a todos un abrazo gracias